Música Aquí les presentamos otro bajo quinto del señor Enrique Pasalle de dos curvas La tapa está pintada de color sunburn Como pueden observar trae unas piedras incrustadas Fue patrocinada la señora Maggie Chulada El puente es de nogal Trae filete blanco El puente es de nogal Trae puntos blancos La palma también es de nogal Aquí trae un centro de maple Aquí está el resaque que viene siendo como para tocar más a gusto Precioso este bajo quinto La palma también es de nogal